Marda, no se vayan a ahogar Con la silla está peligroso No, pues ahí se va a lastimar Este no es el tuyo, no, espere, lo tiene mamá el video Espere, espere, tranquilo Desamárrate, desamárrate Desamárrate Esperen, espere, espere Oye, no Esperen, Álvar, Álvar Agárrese para desamarrarla La playa No, eh, Gaby, ven para acá, ven para acá No, quítate de la canina No, 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 no Al dos por uno, al dos por uno Se va a agarrar mi luchita Ahora sí haga ejercicio Ni con saco para que no sienta frío Oye, ni con saco para que no sienta frío No, 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 no No, no, no No, no, no